Muy buenas tardes, quiero trasladarles un saludo fraterno de nuestra Guatemala bonita, a sus energías, me apena muchísimo el tiempo porque tenemos una deuda social con los pueblos indígenas del mundo que no podemos resumir, intentaré respetar el tiempo porque vamos a compartir. Dicho esto, el día de hoy estamos en el calendario maya, en la energía del CAN, representado por la serpiente que es una simbología importantísima, mi nombre es Lourdes y en el Ministerio de Salud estamos haciendo esfuerzos por apostarle a la interculturalidad, como todos los países tenemos historia, hay una estimación del Instituto Nacional de Estadística de 14 millones 361 mil, dice el instituto que el 43% somos indígenas, pero ese es un subregistro como ocurre en otros lados y tenemos 22 departamentos en la división política de Guatemala con cuatro pueblos, el maya que es el mayoritario, que hay algunos estudios que indican que superamos el 70% de la población indígena, seguido del pueblo garífuna, xinca, mestizo, ahí tenemos un mapa que nos ilustra las comunidades lingüísticas. Luego encontramos en el país que ha vivido, pervive y una resignificación de la salud de los pueblos indígenas desde su lógica, con sus propios sistemas, pero durante todo el tiempo de la guerra interna que dura más o menos 37, se da en el año de 1996 la firma de los acuerdos de paz, dos de ellos que apuntan realmente a la dignificación de los pueblos indígenas, que es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y el segundo acuerdo en importancia, los demás también son importantes, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y en su apartado de desarrollo social, indica, mandata claramente un impulso de una reforma al sector nacional de salud, a una valoración de la medicina indígena, al rescate de conceptos, métodos y prácticas y hoy por hoy el ministerio está transformando los servicios y en el año 2002 crea el programa de medicina tradicional y alternativa. Para noviembre del 2009 se crea la unidad de atención a la salud de los pueblos indígenas e interculturalidad, su naturaleza es el ente asesor del despacho y de todo el ministerio de salud, responsable de trasladar directrices, lineamientos, recomendaciones a todas las dependencias, existe una asamblea y un consejo que la conforman personas indígenas representados por comadronas, terapeutas de organizaciones indígenas, liderazgos, entre otros que son la consejería de la propia unidad y también hacemos incidencia en la cooperación internacional dado que su apoyo es valiosísimo pero tiene que ajustarse a las prioridades y necesidades del país, como ya lo decía la colega en la iniciativa mesoamericana ya participamos como unidad para ver todo el enfoque de pertinencia cultural y de la interculturalidad y también lo que se está trabajando en Coban que ya lo mencionaré rápidamente. Los objetivos básicamente son tres, reducir las eniquidades asegurando el acceso, financiamiento y los recursos humanos sensibilizado, formado, capacitado en salud en las zonas de población indígena, readecuar los servicios de salud con pertinencia cultural y fortalecer los sistemas de salud indígena. Aquí tenemos las autoridades cuando se lanza la unidad de la salud de pueblos indígenas y debo hacer una acotación que el acompañamiento de OPS, OMS fue determinante en eso y la decisión de las autoridades, no está nuestra querida Hilda Leal por ahí que ella también es artífice como el doctor Molina, igual que el doctor Valadelli, así que allá tenemos al fondo también a las autoridades ancestrales que han hecho todo el apoyo y acompañamiento. Quise traer esta lámina porque del Ministerio de Salud entendemos como un sistema de salud de los pueblos indígenas que tiene una organización comunitaria que tiene conocimientos, es decir, médicos y médicas indígenas que van desde las comadronas, los curanderos, los contadores del tiempo, los sobadores, quienes cuidan niños y hay una infinidad de especialidades médicas. Su práctica social va desde la promoción, la prevención y la atención a la salud, el uso de elementos y recursos terapéuticos, si tiene resultados, si hay un reconocimiento y una legitimidad de los médicos y las médicas por parte de las comunidades y los resultados son efectivos. El Ministerio de Salud también a través de la unidad ha provocado ferias de salud indígenas, exposiciones, arte, música, danza, gastronomía, ceremonias que son parte del sistema de salud, tenemos que conocer esta otra mirada, la consulta a los actores de la salud de los pueblos indígenas es fundamental, el Ministerio no tiene que inventar, el Ministerio tiene que reconocer, respetar, proteger, impulsar este tipo de prácticas de salud, el respeto a los idiomas, las cosmovisiones, el uso de la medicina, de elementos, vestimenta, colores y respetar ese don y misión que tienen, no queremos convertir a los médicos y las médicas formados en la academia como terapeutas, ni viceversa, queremos encontrar esa interculturalidad. Seguidamente en el Ministerio tenemos acciones muy concretas, desde el impulso de un modelo de atención integral que tiene el enfoque intercultural y de género, desde las normas de atención, desde la investigación o creación de evidencia, sistemas de información, infraestructura y equipo, recursos humanos, diálogo con actoras y recientemente creado el Consejo Nacional de Salud por primera vez después de la firma de los acuerdos de paz y hay representación de organizaciones indígenas que son parte del Consejo de la Unidad. Tenemos 13 hospitales de un total de 44, 13 centros de atención del parto, con parto vertical y uso de idiomas indígenas, 20 servicios de salud con adecuaciones interculturales, dos centros de atención materno infantil, un módulo piloto de atención indígena en el hospital de Cobán, en donde hay comadronas, promotores infantiles, traductores, equipo, capacitaciones, etcétera, que en la mañana vimos esa presentación y el ministerio tiene un registro de 23 comadronas y se está haciendo un cabildeo con la Universidad de San Carlos, la estatal, para que la formación médica desde la facultad tenga un enfoque más sociocultural. Tenemos a una indígena quiché, tenemos aquí en la lámina de abajo una apertura de un altar maya en un hospital, esto es muy importante, en esta lógica occidental la norma es fundamental. Ya tenemos normas en donde dan lineamientos del parto vertical, del uso de la medicina, que debe ser de cumplimiento para el Ministerio de Salud. Luego tenemos también un manual de atención del parto culturalmente adaptado que ha sido consultado con las comadronas. Seguidamente, medicina tradicional, tenemos en el país un bademecum que está validado también por la universidad estatal y tenemos monografías que se han hecho con actores de la comunidad. Tenemos estudios, consultas que nos van dando la evidencia para poder interactuar. Y algo muy importante es que el sistema de salud, gerencial en salud, se está transformando de tal manera que en la consulta externa y en los CICSAS que se llenan, ya no vamos a escribir el nombre del pueblo indígena que se quiera por ver la forma como viste la mujer. Hay que preguntarle a qué pueblo pertenece y a qué comunidad, eso es importante para evitar ese subregistro también. En infraestructura tenemos también algunas mejoras, lo que ven allá en la lámina se llama Temazcal, es un baño de vapor, por los climas fríos que hay en Guatemala, en el país se utilizan, vemos adecuaciones de la infraestructura, igualmente en mobiliario y luego tenemos una gran dirección que ya está haciendo formación de recurso humano especializado con enfoque intercultural que tiene que ver mucho con el tema que nos ocupa. Hay formación de técnicas materno neonatales, enfermerías comunitarias, enfermeras comunitarias y un diplomado sobre epidemiología sociocultural que es muy importante para conocer la otra mirada. Me quedo hasta acá, muchas gracias por su atención.